¡Hola, hola Winners! Estoy en la ciudad de Tarapoto. Como pueden ver la plaza se encuentra cerrada actualmente. Acá atrás está el letrero que indica dónde estoy. Hace exactamente un minuto estaba grabando la plaza y con el viento tan fuerte que hay, se acaba de caer ese protector para la plaza para que la gente no pase. Y me he tragado literalmente tierra, así que siento como que estoy mascando a la arena en mi boca. Justo ahí vemos personas que lo están arreglando. Pero la verdad que ha habido un viento bastante fuerte. Yo creo que eso ocurre porque en estos días ha estado lloviendo. Bueno, ayer un poco, pero por la zona de atrás y antes de ayer sí llovió por aquí, por la plaza y por esta zona. Entonces, según lo que me han comentado, esto debe estar listo en aproximadamente dos meses. Estamos en el mes de enero 2023, así que para marzo aproximadamente ya estaría listo. Estamos a 33 grados centígrados al mediodía y, a diferencia de mí, los tarapotinos suelen colocarse polos o polos manga larga o camisas, porque este sol es bastante intenso. Ahora voy a dirigirme hacia un mirador que me han dicho que está dando la hora. Está como a 20 minutos de la ciudad y voy a acercarme allá para ver qué les puedo mostrar. ¡Gracias! Al llegar aquí nuevamente, solo puedo decir bendita nostalgia. En un anterior video llamado Probando Aguaje por primera vez, les mostré este lugar y fue exactamente aquí donde me paré a tomar una mototaxi. De verdad, me llena de emoción saber que estoy nuevamente en este mirador. Quiero que observen alrededor que han colocado un árbol de navidad y además han puesto este letrero que no había antes. ¡Gracias! el carro me trajo hasta allá detrás por este lado hay varios kioscos que venden algunas cosas para picar refrescos incluso me acabo de tomar mi vaso de aguajina mi buen vaso de aguajina ya que no lo he tomado en todo este tiempo que estaba andando por tarapoto bueno aquí vemos él el mapa guía con lo que estoy observando aquí me doy cuenta de que es todo un circuito no es nada más un mirador que era lo que yo tenía en mente por este lado está la subida por donde he ingresado aquí atrás está el estacionamiento y hacia allá está el ingreso a taitamaki y ahorita que voy caminando otro dato es que aquí está el estacionamiento propio del lugar por el cual te cobran 5 soles por todo el tiempo que desees estar ahora o si vas a ingresar tu pasajero se tiene que bajar yo fui pasajero me tuve que bajar para que ingrese solamente el vehículo con el chófer en la caseta que se encuentra en el ingreso acaba de pagar 10 soles por persona para poder ingresar me dieron este brazalete y me dijeron que puede ir con él hasta el mirador de la mano me dieron también dos tickets con estos tickets puedo hacer uso de todo el circuito puedo pasear por todos lados pero lo único que voy a pagar aparte son los juegos extremos en caso de que quiera realizar algo en la subida acabo de encontrar este columpio quiero que lo observen es de caucho reusable o de una llanta depende como le llaman ustedes en sus países pero miren está buenazo para para divertirte un ratito acá a ver voy a probarlo ya para que vean si si no se cae el árbol miren la rama no es tan gruesa pero creo que yo no sé vamos a ver vamos a ver hay que tener fe y ah 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 he llegado hasta esta parte de la subida todavía no estoy en el famoso mirador de la mano pero desde aquí se puede divisar todo tarapoto incluso hacia atrás pueden ver una laguna que se llama laguna rickuricocha ah 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 Después de aproximadamente 15 minutos de una empinada subida, aquí está el mirador de la mano. Lo bonito de Taitayaku es que es todo un circuito que puedes venir a disfrutar desde muy temprano. Taitayaku cuenta con varias cascadas y otros miradores, por lo cual puedes pasearte y divertirte a full en este lugar, además de los deportes extremos. Música Wiener, me alegra tanto que me hayas acompañado a conocer Taitayaku. Quiero comentarte también que este parque tiene muchos más lugares que disfrutar. Yo te estoy mostrando lo básico porque es aquí hasta donde yo puedo llegar, hasta donde me da el tiempo. Y ya sabes Wiener, visita Taitayaku y vive tu propia experiencia. Sé feliz, haz lo posible y comparte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!